Fuimos Solo un par de niños inocentes queriendo poder huir Pero imposible aceptar la verdad cuando todo va contra ti Fuimos solo locos enamorados sin miedo a lo que vendrá Sin pensar que iba a acabar tú y yo siempre hasta el final Fuimos un fuego en la piel, dos almas, dos sombras en la bruma Fuimos las olas del mar rompiendo la sal bajo la luna El mundo se mueve y el dolor se me quita con el tiempo y sin ti la vida sigue Yo soy lo que soy pero fui mucho más contigo Fuimos ganas de quedarme a tu lado y dejarlo todo atrás Nuestro tiempo estaba por acabar y no lo pensé jamás Fuimos canción de corazón, letra y música Una noche más y después te vas, me despierto y ya no estás Fuimos un fuego en la piel, dos almas, dos sombras en la bruma Fuimos las olas del mar rompiendo la sal bajo la luna El mundo se mueve y el dolor se me quita con el tiempo y sin ti la vida sigue Yo soy lo que soy pero fui mucho más contigo Fuimos un fuego en la piel, dos almas, dos sombras en la bruma Fuimos las olas del mar rompiendo la sal bajo la luna El mundo se mueve y el dolor se me quita con el tiempo y sin ti la vida sigue Yo soy lo que soy pero fui mucho más contigo Dicen que ya esto se acabó y que debo dejarte ir No eras para mí, ya lo entendí, pero junto a ti fuimos